San Blas San Blas es protector de la garganta, por eso es lo de llevarla al cuello. Se le pasan al santo por el cuello y después las ponemos al cuello. Hemos venido y digo pues voy a comprar una cinta para cada uno, me parece bien, en Caspé esto no se hace de las cintas y todo esto. Ya venía cuando era chiquitina con mi madre y mi abuela y bueno ahora también coincide que llevo unos años aquí de profe de Jota, así que venimos, pasamos un ratico el día y además vamos a cantar la misa abaturra. He comprado los bollos y las cintas que venden. Venimos con otras jóvenes de Escatrón, que yo soy de La Zaida, vivimos en La Zaida y nos ha gustado venir aquí y venimos contentos y por eso venimos. Siempre compro una cinta o dos, pero vamos, o la regalo, siempre, pero normal, todos los años a San Blas. Hemos estado trabajando para preparar los bollos de San Blas, pues cerca de dos mil se han hecho este año. Viene mucha gente de Caspé, aquí estamos pocos, pero viene gente de Caspé, nada, baja el cura, estamos allí trabajando, los bendicen la misma panadería y luego los venden y eso. ¡Gracias! Pues San Blas es el patrón del pueblo, una fiesta muy grande, como habéis podido comprobar, se ha celebrado siempre con mucha devoción y luego también viene mucha gente de fuera, particularmente de Caspé. O sea que es un día, casi se puede decir, casi comarcal, o sea que una fiesta grandiosa. Pues vengo todos los años porque me gusta, estamos cerca de Caspé y ya venimos a la misa y a, bueno, pues a pasar un poco bien, poco de bota de San Blas, compramos la cinta y poco más. Las fiestas de San Blas, pues buenas, son buenas, hay mucho ambiente, la hoguera, la procesión, los bollos de San Blas, las cintas, etc. Y aquí venimos todos los años y además ya hace unos años que caiga el día que caiga, porque aquí siempre hacen el patrón el día de semana que caiga, pues hacemos el esfuerzo posible para poder venir y estar aquí con todos los cipranescos. Bueno, San Blas es una devoción para todos los cipranescos, para los vecinos de al lado y para todas las personas que tienen su calendario marcado el 3 de febrero, este año más próximo a fin de semana, por lo tanto, se espera que la gente pueda fluir más iduamente por sus trabajos, entonces cada fin de semana es más fácil, pero no obstante, el día nos está acompañando, un día magnífico y un día que esperamos pasarlo bien y disfrutar de nuestro patrón. ¡Aquí en la iglesia, casa del Señor! 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 Gracias por ver el video.